Es don Lucio Bulloz. Lucio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, don Leurico. Como siempre le digo, es un placer para mí, encantado de participar en su programa. Y un abrazo para todos, por supuesto. Un abrazo también para ti, Lucio. Oye, cuéntanos un poco para que los espectadores, que no sean de la comunidad valenciana y no conozcan un poco, bueno, yo creo que a todo el mundo le suena la factoría de Albusafes, ¿qué es lo que ha ocurrido realmente y cómo se ha llegado a esta situación? Bueno, en principio es una situación que no es nueva. Desde 2020 prácticamente la compañía pues está avisando de lo que podría suceder y de hecho pues ha sucedido. La empresa ya estaba inmersa en un ERTE, no en un ERE, sino en un ERTE, por lo cual cientos de trabajadores no iban a trabajar diariamente y tendría que terminar en principio este ERTE en junio. Pero lo que decía es que a partir del año 2020-2021 ya empezó la empresa pues ha, de hecho pues realizó un ERTE en 2020 o 2021, no me acuerdo ya, o dos ERTE mejor dicho, por los cuales, perdón, pues mil trabajadores aproximadamente pues fueron despedidos. Lo que ha ocurrido ahora también se venía pues avisando, es un ERTE a causa del coche eléctrico, porque la verdadera causa de este ERTE es, aparte de las deslocalizaciones que se están produciendo pues para construir otros modelos en México, también deslocalizaciones, en este caso de recursos humanos, de personas, pues de diversos departamentos, tal vez como pues ingeniería o administración, que se están recolocando en Estados Unidos, al margen de ello y al margen de la no construcción de varios modelos que se van a dejar sin construir y pues ya los van a jubilar. Pero la causa principal es la preparación de la empresa, es decir, la creación de una plataforma logística para crear coches eléctricos a partir del 2026. La previsión es que en estos dos años serán un periodo de poca producción y se enfocarán en un único modelo, que será el Ford Kuga. Por tanto, estos tres años serán de transición, no habrá mucha producción y evidentemente necesitan menos personas. También, al transformar la empresa y dedicar esta factoría de almuerzafes al coche eléctrico, pues evidentemente esta plataforma para construir el coche eléctrico necesita también menos personas. Por tanto, la empresa tiene que reducir plantilla. Ellos han aducido una de las causas que he comentado anteriormente, es decir, la jubilación de varios modelos, pero esta no es la causa principal. La causa principal es la que acabo de comentar. La transformación de la empresa para fabricar coches eléctricos es una apuesta muy arriesgada, puesto que no hay tecnología actualmente para construir el coche eléctrico. El coche eléctrico es muy caro, no hay infraestructura tampoco ni para recargar, ni puntos recargables, ni tampoco hay materiales suficientes para construir el eléctrico con batería. También recordemos que la batería es mucho más contaminante que la gasolina y el petróleo, los coches de combustión a los que se quieren sustituir. Pero esto es otro asunto. Esto es lo que ha pasado en la empresa, pero a mí me gustaría hacer otro análisis, porque este es el análisis que se puede hacer, evidentemente, a nivel empresarial. Usted hablaba de los sindicatos. Los sindicatos se han convertido en una mafia subvencionada al servicio única y exclusivamente del Partido Socialista. Y vemos cómo hoy, por ejemplo, pues apoya la reforma de las pensiones basada prácticamente en el incremento de las cotizaciones que pagan las pymes, los autónomos, las empresas, que están arruinando a estas empresas, a estas pymes, a estos autónomos y también a estas grandes empresas. ¿Por qué no? Porque también las pagan ellos. Y también apoyan todas las medidas fiscales de expropiación, prácticamente, de confiscatorias que actualmente está realizando el Gobierno. Y después, cuando se produce un ere de una empresa, se enfrentan a la compañía, se enfrentan al Consejo de Administración, se enfrentan a los accionistas, se enfrentan a las políticas de la compañía. Ellos son parte del problema, los sindicatos. En cuanto al Gobierno, recordemos hace unos años cómo se posicionaron en contra del coche de combustión, del coche de gasolina y del coche de diésel, claro, evidentemente. Y ahora, cuando una empresa, una multinacional con muchísimos trabajadores en Valencia, precisamente, realiza un ere por lo que manifestaba el Gobierno hace unos años, que es la jubilación del coche de combustión y la apuesta por el coche eléctrico, también este Gobierno se enfrenta a esta empresa porque ha realizado un ere. ¿Pero en qué quedamos? Esta empresa está haciendo lo que el Gobierno publicitó por todos los medios hace dos años, que es jubilar al coche de combustión. Por tanto, aquí se están demostrando las auténticas contradicciones, tanto de los sindicatos como del socialismo, del PSOE. ¿Y a qué responde todo esto? Pues yo creo que son políticas globalistas de la Agenda 2030 y de la Agenda 2050, que se basan básicamente en un falso feminismo y en un falso ecologismo, basado en el calentamiento global. Este calentamiento global supone regar de subvenciones a todos los chiringuitos creados al efecto. Y, por supuesto, persiguen también mantener en el Gobierno a todos estos gobiernos populistas de izquierdas que tienen como bandera, como mantras, este falso feminismo y este falso ecologismo basado en el cambio climático. Todo se deriva de ello. ¿Por qué el encarecimiento de la energía, aparte, evidentemente, de los impuestos en España tan alto? Pues muy sencillo, por el lobby del cambio climático. ¿Por qué? Porque ha desinvertido en energías fósiles y ha abandonado la energía nuclear. Esto es lo que se esconde detrás de este ERE, desde mi humilde punto de vista, de Almusafes. Y, ¿por qué no decirlo también las políticas de la Unión Europea? Recordemos que la migración del mercado del automóvil de combustión al mercado de la fabricación del coche eléctrico por baterías, pues fijó, en este sentido, la Unión Europea un plazo para que se produciesa esta transición, esta transición energética, esta transición del sector automovilístico. Y esta fecha está marcada en el calendario de la UE, en el 2035. Es imposible, es inviable. Todos los expertos en este área se han manifestado en este sentido. Es imposible. Incluso me gustaría sacar a colación, si me lo permites, don Eurico. Sí, un minuto, Lucio. Me está interesando lo que estás diciendo del coche eléctrico, porque crecen además las voces que apuntan en ese sentido, en la gran farsa que se esconde detrás de todo este asunto del coche eléctrico, que efectivamente nos lleva al tema del cambio climático y de las políticas globalistas. Un minuto, Lucio, sí, pero apunta, añade lo que quieras. Únicamente, me parece muy importante, pues, unas declaraciones que ha realizado el Wall Street Journal, pues, el presidente de Toyota, el señor Toyota, se llama de apellido. Este señor, pues, declaró que apostar, apostar, la estrategia empresarial de apostar únicamente por el coche eléctrico, tanto en cuanto no hay tecnología que lo sustente en este momento, a no ser que se cree en estos años próximos, la tecnología no existe en este momento y el material para crear las baterías del coche eléctrico es altamente contaminante, más que la gasolina y más que el petróleo. En este sentido decía este señor que apostar solamente por el coche eléctrico, que una empresa que apostase por el coche eléctrico, pues, podría ir a la quiebra. Y, por supuesto, si todo el sector automovilístico apostara por el coche eléctrico únicamente, se podría crear una crisis global, una crisis de impredecibles consecuencias. Estas declaraciones son de una persona, pues, relevante en este sector, que es el presidente de Toyota. Por tanto, hay que reflexionar sobre este asunto y no echar la culpa a una empresa que también está muy presionada por estos políticos globalistas, por estos gobiernos populistas de izquierda y por todo el lobby del coche eléctrico. Estas empresas se pueden arruinar si solo apuestan por el coche eléctrico, según este señor, según el presidente de Toyota. Yo estoy de acuerdo con él, desde mi humilde opinión, por supuesto, y sin tener tantos conocimientos como él, evidentemente, don Eurico. Lucio Bulloz, te agradezco mucho tu análisis y el tiempo que le has dedicado a estudiar este asunto. Y te envío un abrazo. Cuídate y hasta dentro de unos días. Muchísimas gracias, don Eurico. Feliz fin de semana para todos. Un abrazo. Gracias.